Buenos días, profesor. En esta cápsula hablaremos sobre los efectos de la tiroxina sobre el metabolismo basal. Nuestro organismo siempre busca estar en equilibrio con el medio, y esto se logra a través de la homeostasis. Para lograr esta, participan varios sistemas. Uno de ellos es el sistema endocrino, en donde glándulas como la tiroides es responsable de muchos efectos fisiológicos importantes. Es por eso que es necesario analizar qué hormonas participan, cómo es su mecanismo de acción y qué efectos tendrá en nuestro sistema. A continuación, veremos los objetivos de esta presentación. Para proseguir, ¿qué es el sistema endocrino? Bueno, el sistema endocrino está formado por glándulas, y coordina todas las funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo en conjunto con el sistema nervioso. El primero va a actuar liberando hormonas que van a regular la actividad de las células en otras partes, y el segundo lo va a hacer mediante incursos nerviosos. Las respuestas del sistema endocrino generalmente son más lentas, y aunque la hormona va a actuar en segundos, la mayoría va a tener que requerir de varios minutos para poder producir una respuesta. Para que las hormonas generen un efecto fisiológico, existen dos mecanismos de acción. Por un lado, tenemos un mecanismo directo, en donde existe la variable bajo control homeostático. Producto de eso, se modula la secreción de la hormona, y esta actúa sobre el órgano diana, y genera el efecto fisiológico, a modo de retroalimentación negativa. Por otro lado, tenemos un mecanismo no directo, en donde neuronas producidas en el hipotálamo, generan una hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis, y esta glándula genera una hormona que va a tener acción directa sobre el órgano que va a producir la hormona, que finalmente va a generar la acción en los órganos blancos, y el efecto fisiológico. A continuación vamos a ver la glándula tiroides, la cual es una de las más importantes del sistema endocrino. Es una estructura pequeña, de forma de mariposa, y se encuentra anterior a la tráquea, e inferior a la laringea. Se decreta hormonas muy poderosas que influyen en los procesos fisiológicos más importantes, que ayudan a mantener la homeostasis. Las hormonas tiroideas son macromoléculas que viajan a través de la sangre, llegando a todas las células del cuerpo. Entre ellas encontramos la T1, T2, T3 y T4, que se diferencian en la cantidad de yodo que hay en su composición. La T1 y la T2 poseen uno y dos iones de yodo respectivamente, razón por la cual tienen esos nombres. Las hormonas T3 y T4, llamadas triyodo, tironina y tiroxina, funcionan de manera coordinada, estando involucradas en el crecimiento y en el mantenimiento de las funciones corporales. ¿Qué es la tiroxina? Como bien sabemos, la glándula tiroides secreta varias hormonas, entre las cuales se encuentra la tiroxina. La tiroxina es una hormona que es la más importante para el mantenimiento del metabolismo y la temperatura. Esta hormona es secretada por la glándula tiroides y se diferencia de las otras hormonas por la presencia de cuatro átomos de yodo. De ahí viene su nombre T4. La secreción de esta hormona es regulada por la glándula hipófisis. El eje HHT es un circuito de retroalimentación endocrino. En este eje se distinguen tres escalones, hipotálamo, hipófisis y tiroides. El hipotálamo secreta TRH, la cual estimula la adenohipófisis para que secrete TSH. Esta, a su vez, estimula la glándula tiroidea para que secrete hormonas tiroideas, que es capaz de secretar T3 y T4, estimulando el metabolismo de la mayor parte de las células del cuerpo. Además, las hormonas tiroideas actúan por retroalimentación negativa, inhibiendo la liberación de TSH desde la adenohipófisis y también inhibe la liberación de TRH por parte del hipotálamo. Para seguir con esta presentación debemos manejar algunos conceptos. Primero, ¿qué es el metabolismo? A modo general utilizamos este concepto para nombrar el conjunto de todas las reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que se van a llevar a cabo a lo largo de nuestro organismo. Y va a incluir dos procesos químicos de las células, el catabolismo y el anabolismo. Por otra parte, el metabolismo basal, que es el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Y esta energía es utilizada por las células en las reacciones químicas intracelulares necesarias para la realización de funciones metabólicas que son esenciales. Efectos de la tiroxina en el metabolismo Bueno, para andar con la relación del metabolismo basal y la tiroxina sabemos que esta última es una hormona secretada por la glándula tiroides y que cumple con múltiples funciones las cuales son importantes para la regulación de distintos procesos. Una de las características de la tiroxina es que actúa regulando el metabolismo aumentando la tasa de reacciones químicas en las células. De esta manera va a ayudar a controlar su crecimiento y desarrollo. La hipo- e hipersecreción de la hormona tiroides ralentiza y acelera el metabolismo respectivamente. Experimento 1 Para este experimento, primero se debe pesar la rata normal luego se le administra una dosis de tiroxina se debe cerrar la válvula que permite la entrada de aire el tiempo se deja en un minuto y se inicia el experimento. Pasado el tiempo, se observará que el manómetro ya no está en equilibrio por lo que se otorga oxígeno para medir lo que la rata respiró hasta que se encuentre en equilibrio. Luego los datos se registran y se realiza el mismo procedimiento con la rata tiroidectomizada y la hipo-fisectomizada. Siempre para llevar a cabo un experimento es necesario tener valores de referencias o iniciales para realizar comparaciones y obtener conclusiones. En este experimento, los valores iniciales se encuentran resumidos en esta tabla. Resultados de experimento En el caso de la rata normal, la administración de tiroxina produjo un aumento en su metabolismo basal. En la rata tiroidectomizada, la inyección de tiroxina también produjo un aumento en el metabolismo basal debido a que la rata al estar tiroidectomizada no produce hormonas tiroides, por lo que la tiroxina aumentará el metabolismo. Y en caso de la rata hipo-fisectomizada, al igual que en los otros dos casos, el metabolismo aumenta porque al no poseer hipófisis no produce las hormonas que normalmente libera y al ser inyectada produce un aumento de metabolismo basal. En el experimento extra, realizaremos la administración de tiroxina para ver qué produce en el metabolismo basal, pero en esta medición la realizaremos en dos minutos para ver si afecta los valores del resultado del experimento anterior, por lo que seguiremos con los mismos pasos. El cambio será que el tiempo se dejará en dos minutos e iniciaremos el experimento. Posteriormente veremos los datos registrados. Los resultados, podemos ver que el consumo de oxígeno en dos minutos corresponde al doble de lo obtenido en un minuto, así que el consumo de oxígeno en una hora es el mismo dependiendo de la rata, por lo que queda demostrado que si el ratón se estudia en dos minutos sin oxígeno, el metabolismo basal será el mismo. Así comprobamos que no hay cambio alguno en este experimento en comparación al realizado anteriormente. En conclusión, el sistema endocrino cumple múltiples funciones en conjunto con el sistema nervioso que hacen posible el correcto funcionamiento del cuerpo mediante la liberación de hormonas entre las cuales se encuentra la tiroxina, que produce efectos en el metabolismo basal. Esto último se pudo comprobar mediante un experimento en donde se determinó que la tiroxina en las ratas aumenta el metabolismo a pesar de las condiciones de cada una, especialmente porque al estripar la hipófisis o la glándula tiroides, no hay una producción de hormonas tiroideas que son las encargadas de mantener este proceso. Por lo tanto, al compararlo con los valores de referencia, una administración de tiroxina generará un aumento en el metabolismo. Gracias por su atención.